Pau Lover, si no te quieres perder este vídeo no se olvidéis de dar un like y suscribiros y activar la campanita Mamá... ¿Qué? Creo que noto algo Papu salte, salte, salte ¡Ay no! ¡Paula salte! ¡No puedo! ¡Paula salte! ¡No puedo mamá! ¡Me está atrapando! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Paula! ¡Paula! ¿Paula? ¿Paula estás ahí? ¿Sí? ¿Paula? 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 ¿Ves que Paula no está? ¡Que Paula ha desaparecido! ¿Paula? ¡Ay Dios mío! ¿Paula? 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 ¿Ves que Paula no está? ¡Que Paula ha desaparecido! ¿Paula? ¡Ay Dios mío! ¿Paula? ¿Paula está ahí? Chicos, que Paula no está, que me está por el cielo, que me da encuentro Que se ha metido en el río, ¿no está? Ay, chicos, ¿qué hago yo ahora? Ay, Dios mío Ay, ¿cómo busco yo a Paula? ¡Paula! ¿Me meto en el río? Ay, Dios mío, es que me da miedo, ¿eh? Ay, voy a ir para allá Voy a ir para allá a ver si la encuentro Mirad, chicos Aquí está el río Y va para allá Ay, Dios mío, es que no sé dónde se habrá metido Voy a encender la luz a ver si la veo La luz del móvil A ver Ay, Dios mío Por allí no se ve nada, pero huele fatal Ay, Dios mío, ¿dónde está Paula? Chicos, esperad, venid conmigo Vamos a ir al final del río A ver si la encuentro Ay, estoy súper preocupada De verdad, es que no sé dónde ha podido ir Paula, ¿eh? Es que no tengo ni idea, ¿eh? Es que no sé cómo ha podido pasar Y además he escuchado un golpe súper fuerte Mira, casi que no se me veía súper de noche ¿Paula? Paula, a ver Voy a ir al comienzo del río A ver si la encuentro por allí, ¿vale? Lo siento, me tengo que poner la mascarilla Porque estoy por la calle Ay, Dios mío Es que no sé qué ha podido pasar De verdad que no, ¿eh? Paula Mirad ¿Queréis que entre? ¿Qué creéis? ¿Debería de meterme en el río o no? Es que me da un poco de asco Es que huele fatal Bueno, lo voy a hacer por vosotros, ¿vale? Venga, que voy, ¿eh? Ay, qué asco, Dios mío Esperad, voy a dejar aquí la zapatilla Es que mirad lo largo que es, ¿eh? Viene de allí, de allí, de allí Y termina ahí en el mar Bueno, voy Cuidado, ¿eh? Ay, qué fría está Ay, qué mal huele, Dios mío Paula Paula, ¿estás aquí? Paula 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 Estoy cada vez más hondo, chicos Paula Chicos, de verdad que tengo un montón de miedo, ¿eh? Voy a poner el móvil Esperad, voy a poner el móvil A ver si con esto veo un poco mejor, ¿vale? Lo siento si no se me escucha bien Entre la mascarilla y el sonido del mar A ver, a ver ahora Paula Paula, ¿estás ahí? Paula 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Un momento, chicos Que veo algo yo al fondo Paula 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 Paula, ¿qué te ha pasado? Tengo mucho miedo ¿Qué te ha pasado, Paula? ¿Dónde has estado? No sé Paula, ¿estás bien? A ver A ver A ver las manos A ver que yo te vea ¿Estás bien? Sí A ver la cara No sé ¿Estás mareada? No, no sé ¿Te encuentras bien? Dale Paula, ¿te encuentras bien? Mamá, de verdad que no sé lo que ha pasado Paula, es que has desaparecido de repente Y has salido por ese tubo tan oscuro Mamá, estaba súper oscuro No veía nada Solamente escuchaba ruidos súper extraños Paula, ¿sabes qué? ¿Qué? Creo que lo mejor será Que entremos en el tubo Y veamos qué hay ahí dentro ¡Ah! ¡Pau Lovers! ¡Tres mil likes! ¡Sí, sí! ¡Tres mil! Para que mi madre y yo Entremos en ese tubo Del río tóxico ¡Tres mil likes! ¡Sí, sí! ¡Tres mil! Y si tú todavía no le has dado like ¿A qué esperas? ¡Corre! Dale aquí al botoncito Así Ah, por cierto Y si tú todavía no estás suscrito Suscríbete aquí abajo En el botoncito rojo Para no perderte El desenlace de este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Del río tóxico Paula, es que te tengo que hacer la foto ¡Es que me da miedo! ¡Quiero que no te caes! ¡Estás llorando! Sí, vale Paula, que no más que te voy a hacer la foto de la miniatura, hija Es que me da miedo ¿En serio? Sí Te lo tengo que hacer Paula, lo siento ¡Por favor! Gracias por ver el video.